La Pousada Rosa y Canela se encuentra en Praia Borrosa, a solo 1,5 kilómetros de la playa, y ofrece desayuno buffet y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. El centro de Praia Borrosa está a 5 minutos a pie. Las cómodas habitaciones de la Pousada Rosa y Canela presentan una decoración con elementos de madera y disponen de patio, con hamaca, minibar, ventilador, televisión, baño con toallas y ropa de cama. A 5 minutos a pie hay diversos bares y restaurantes. La estación de autobuses más cercana está a 5 kilómetros. La Catarata Encantada se encuentra a 20 minutos en coche y las dunas Dos y Río están a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias.